¿Cuáles son las características que afectan el comportamiento del consumidor? Pregunta que todo gerente de marketing debe hacerse. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque estoy divirtiéndome y aprendiendo. Estamos haciendo una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Ya hemos hecho el capítulo 1, 2, 3 y 4. Ahora estamos en el capítulo 5. Si aún no has visto los capítulos anteriores, te dejo el link aquí para que vayas a verlos. Ahora vamos a ver los factores sociales. Y hemos visto en el video anterior los factores culturales. Ahora vamos a profundizar en la misma secuencia del libro, los factores sociales. Y dentro de las características que influyen en el comportamiento y conducta de nuestro consumidor, en el comportamiento principalmente, que es lo que queremos analizar dentro de estos factores sociales, hay tres factores que Kotler nos presenta en esta sección del libro. Y el primero son los grupos de referencia. ¿Qué son los grupos de referencia? Son grupos más pequeños. Aquellos grupos que están cerca a ti. Que no necesariamente son tus amigos actuales, sino también aquellas personas cercanas que tú quieres que sean tus amigos. Que pertenezcan a tu grupo social. Por eso son grupos de referencia. Te van a ayudar a referirte a algo. Y para entender esto, remontémonos al colegio. Acuérdate cuando tenías unos 10 años. Y el niño líder de la clase o la niña líder de la clase venía con una zapatilla. Marca Reebok, Nike, Puma, cualquiera de ellas. Todos los niños del colegio corrían a sus casas para pedirles a sus padres que también le compren esa marca. Entonces ese grupo de referencia, porque tú quieres ser parte de ese grupo, te lleva a que te comportes de determinada manera. Un gerente de marketing lo que busca es entender cómo se comportan los grupos de referencia de los potenciales consumidores para ver cómo pueden reaccionar a determinados estímulos. También las personas crecen, llegan a la oficina y también hay otros grupos de referencia. Los jefes pueden ser un grupo de referencia. A qué restaurantes van los jefes, cómo se comportan, qué hacen, qué automóviles llevan. Los jefes en una organización grande cumplen más o menos el rol del líder en un colegio. No lo hacemos tan conscientemente ni tan explícito como puede suceder cuando somos niños. Pero el subconsciente y el inconsciente juegan un rol difícil de entender, difícil de expresar, difícil de comprender. Pero cuando un buen gerente tiene buen ojo, detecta estos tipos de grupos de referencia. Y si seguimos explorando un poco más, nos dice Kotler, vamos a llegar también al boca a boca, que es muy importante. ¿Te han recomendado últimamente un buen restaurante? Pues eso es, el grupo de referencia cercano a ti te comienza a recomendar cosas. Te comienza a decir que algunas personas deberían de comportarse de determinada manera. Comienzan a comentar que determinada marca es buena. Cómprate tal marca de tal celular. Cómprate tal marca de ropa. Tienes que ir a ese centro comercial que está muy bueno. O anda a ese restaurante nuevo que acaban de abrir. Ese boca a boca es muy importante dentro de nuestro grupo de referencia. ¿Por qué? Porque son nuestros amigos. Les creemos. No nos van a mentir. Nos dicen de buena fe que utilicemos este producto o vayamos a determinado lugar. Esta influencia del grupo de referencia también se puede llamar influenciadores cercanos. Que son aquellas personas a las cuales conocemos o tenemos referencia y que nos pueden recomendar algo. Explícita o implícitamente. Explícitamente porque nos lo dicen. Anda a ese restaurante que es bueno. Ayer yo fui. Está espectacular. Pero implícitamente también miras a un amigo que se dejó la barba y dice yo he ido a determinada barbería a hacerme la barba. No sé cómo se dice pero ok. Fueron a la barbería. Tú lo miras y también quieres barba. O lo ves con determinado automóvil y tú también quieres esa marca porque se ve bien. Son grupos de referencia. Son influenciadores en determinado comportamiento de compra. Y me vas a decir no lo que pasa es que yo no soy así. Yo no me dejo guiar por nadie. Yo no me dejo guiar por mis amigos. Yo tengo mis gustos y mis preferencias. No es así. Los grupos de referencia son muy poderosos. Porque si no hacemos lo que nuestros grupos de referencia hacen corremos el riesgo de ser excluidos. Si ellos se bañan y nosotros no nos bañamos nos excluyen. Si ellos hablan de determinada forma y nosotros comenzamos a hablar por ejemplo como una clase social más baja. Ellos nos van a excluir. Los grupos de referencia son grandes influenciadores en los comportamientos de compra. Y si lo llevamos ahora a las redes sociales también y esto se potencializa. Por eso estamos comenzando a escuchar mucho de influenciadores. Porque las marcas dicen ¿Cómo puedo llegar a mis consumidores ya que la publicidad tradicional no está funcionando como antes? Ya no puedo utilizar televisión. Ahora tengo que hacer mi publicidad en YouTube. Ya no puedo utilizar la radio. Tengo que estar en las redes sociales. Por eso dicen ¿Ah? Voy a utilizar influenciadores. Porque los grupos de referencia son muy poderosos. Ahora hay influenciadores y hay influenciadores. Hay que saber. No es simplemente entrar y cocinar. Hay que tener técnica. Hay que saber ¿Cómo utilizar los influenciadores? ¿Qué influenciador es para cada uno? Y muchas veces, aprovecho para decirlo, se mezcla lo que es celebrities con influenciadores. Un celebrity es aquella persona que sale en la televisión. Tiene 3 millones de seguidores, 2 millones de seguidores, 1 millón de seguidores. Pero no es influenciador. Es un celebrity. Aquella persona que influye es un grupo de referencia. Y es diferente ser un influenciador que ser un celebrity. Por eso hay tan mal uso de la palabra y de la forma en que se utilizan los influenciadores en marketing. Utilizar influenciadores en marketing es reconocer que hay grupos de referencia. Pueden ser nichos. Puede ser una persona que tiene 20 seguidores. Pero es ingeniero en minas. Y hay 20 personas que lo siguen a él. Y él sí es un verdadero referente para esos otros 20 ingenieros. El marketing no es contratar a una persona que tiene 20 millones de seguidores. Y no es referente para nadie. Es un celebrity. Un influenciador real impacta en su grupo de referencia. Puede tener 5 seguidores, 30 seguidores, 100 seguidores, 1000 seguidores. Lo importante es que veamos a qué grupo objetivo queremos llegar. Cuál es nuestro grupo objetivo de consumidores. Qué deseo queremos satisfacer en base a qué necesidad. Y en qué grupo de referencia se mueve esto. Y en ese momento comenzamos a ubicar cuáles son los influenciadores. Para eso nos sirven los grupos de referencia dentro de estos factores sociales que impactan en el comportamiento del consumidor. Y el segundo factor, que por supuesto es parte de los factores sociales que impactan en el comportamiento del consumidor, es la familia. No hay nada más potente, por lo menos en la edad de un niño, desde que nace hasta que tiene 18 años. La familia cumple un rol muy grande como grupo de referencia. Pone los primeros parámetros de comportamiento, los primeros parámetros de uso, los primeros parámetros de compra y los primeros parámetros de consumo. Eso es muy potente. Y luego ya cuando el niño crece y pasa los 18 y 20 años, busca otros parámetros que pueden ser más sociales, pero un poco más grandes a la familia. Como pueden ser los amigos de la universidad, o los del colegio, o los de la oficina. Pero el primer grupo, por lo menos entre los 0 y 18 años, o 16 años, es la familia. Y el tercer grupo son los papeles y el estatus que uno tiene. Cuando a uno le ponen un título, por ejemplo, ahora eres gerente general. Pues ahí no solo con el título, te ponen además del título, el cargo y el sueldo, te ponen la forma en que tienes que vestir. Si te contrataron en una empresa muy tradicional o clásica, pues ya te veo vestido de terno y de corbata. Así sucede. Son factores de compra. Son factores que van a impactar socialmente en cómo te comportas, en qué usas y en qué compras. El estatus y el rol que te da la sociedad también te dan un marco de cómo te comportas. Imagínate tú de congresista o de político. ¿Cómo te tienes que comportar? Imagínate ahora de presidente del directorio de un banco. ¿Cómo te tienes que comportar? Ahora imagínate de dueño de un emprendimiento tecnológico. ¿Cómo estarías vestido? ¿Cómo te comportarías? Ahora ponte en el rol de un vago que no hace nada el fin de semana y le gusta guitarrear en la zona bohemia de la ciudad. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te comportas? Ese rol, ese cargo, ese estatus, esa posición marca tu comportamiento de uso, de consumo y, por supuesto, de compra. Y estos son los tres factores sociales que impactan en el comportamiento de compra de nuestro consumidor, ya sea actual o potencial. Revisemos los grupos de referencia, la familia y la posición o rol social que tienes o tu estatus. Estos son los factores sociales que impactan en el comportamiento de compra de tu consumidor. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí al canal. Ahora te voy a dejar un link aquí para que vayas a la siguiente sección, todavía en el capítulo 5 del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Y si eres emprendedor o empresario y tienes preguntas o comentarios, ponlos aquí abajo que en comunidad sabremos responderlos. Recuerda que solo sabemos poquito, pero juntos sabemos mucho. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que hagas clic y vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau. Chau.